Hoy me encuentro caminando Paso lento y solo con mi corazón Después de volar tan alto Estoy de nuevo donde todo comenzó Pero con la diferencia De haber vivido una historia de gran pasión Y aunque termine hace tiempo Valió la pena porque conocí el amor Lo hice vivir de otra manera No tengo miedo a amar A ciegas, a reírse del dolor Porque en las manos de un ángel Pude subir hasta tocar el sol Con ella estaba en el aire Siempre felicidad había en mi corazón Pero un día dijo adiós Y en vez de estar muy triste Yo valoré lo que aprendí En las manos de un ángel Hoy me encuentro caminando Paso lento y solo con mi corazón Después de volar tan alto Estoy de nuevo donde todo comenzó Pero con la diferencia De haber vivido una historia de gran pasión Y aunque termine hace tiempo Valió la pena porque conocí el amor No hice vivir de otra manera No tengo miedo a amar A ciegas, a reírse del dolor Porque en las manos de un ángel Pude subir hasta tocar el sol Con ella estaba en el aire Siempre felicidad había en mi corazón Pero un día dijo adiós Y en vez de estar muy triste Yo valoré lo que aprendí En las manos de un ángel 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 En las manos de un ángel